Pasábamos las tardes mirando hacia la mar, futuro y horizonte no enyeran mucho más de lo que son ahora, mañana y otro día, al berrio. Y a cambio de unas lluvias fumosas y presentes, Neskay decía que había pirates y princesas, la niñez y el más noble escalón de esta vida de intereses y trueques. Espetábame un beso.